Bueno, en este vídeo haremos un repaso de la historia de Maurel. Sabéis que ha habido noticias importantes desde Venezuela. Esta acción, hice yo el primer vídeo en mayo, estábamos a 3.50, ahora está a 6.10, lleva una rentabilidad del 70% o 75. Si buscáis algún productor listado en Europa de oil and gas que haya subido esto, no lo encontraréis. Si lo buscáis entre compañías canadienses productoras en Canadá, seguramente tampoco, bueno, con la excepción de Tenaz Energy, que es parcialmente oil canadiense y TTF holandés, y es que es mi primera posición. La acción, incluso, bueno, si miramos year to date, está a un más 50, porque al primero bajó, y fue allí yo que cargué en marzo-abril, hice el vídeo en mayo, bueno, estaba a precios similares, marzo-abril-mayo, y entonces ahí ha subido un 70%. El vídeo, bueno, veremos primero el tema de Venezuela, el news release, los slides que nos presentaron, que también incluye una actualización de cómo está el EPROM hoy por hoy en el resto de operaciones, y también comentaremos un poco la actualidad sobre su adquisición trascendental de Asala en Gabón. Mostraré luego un cuadro de sensibilidades de Free Cash Flow, según precios y según lo que cierre y lo que no, para intentar ver un poco cuál podría ser la valoración. También voy a hablar del short que he hecho a Vitex, y por qué lo he hecho, y lo que es hacer un pair con dos acciones similares en el mismo mercado, haciendo un long y un short a la vez, y cómo funciona eso un poco. Y bueno, comentaré también, bueno, es que ayer hubo una presentación presidente de Vitex, que me tiré los pelos de lo que se decía ahí y cómo se decía y tal, y bueno, creo que para que la viera y sepa de qué hablo, creo que es interesante comentarlo porque se dicen unas cosas a veces que, bueno, yo me quedé boquiabierto. Pero bueno, vamos a ello. También una cosa que he olvidado comentar en el resto del vídeo, ya que estoy grabando esto al final, Maurel actualmente es mi segunda posición, bastante lejos aún de Tenaz Energy. Bueno, en parte también es porque Tenaz ha subido estratosféricamente comparado con Maurel, ¿no? Incluso Neustratos estaba segunda, pero he estado comprando más Maurel cuando se ha confirmado de Venezuela, y lo que pienso hacer es cuando salga Sala, que ellos están diciendo en enero, entonces ya ahí meto las joyas de la abuela, con la dentadura si hace falta. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver a qué precios está yo, espero que deje de subir ya y que se quede por aquí, porque de verdad, este precio y a Sala, entonces ya sería espectacular la valoración, ¿no? Es decir, el hecho de poder comprar el día después o el mismo día que se anuncia que aquello está firmado y sellado y cerrado y está en el saco realmente, ¿vale? Que es muy probable que suceda, pero este tema de deal son así, ¿no? Entonces, afortunadamente el mercado no va a reflejar de golpe el valor ahí, de hecho, bueno, estamos en un mercado muy malo para oil and gas en cuanto a valoraciones, no tanto como para decir para invertir, sí, porque a mí me está yendo muy bien este año, porque, bueno, precisamente estas valoraciones son muy bajas y si ya sabes comprar cosas que son increíblemente baratas, pues al final las cosas salen, ¿no? Bueno, vamos a ver con el contenido. Bueno, este es el news release que publicó Morel Prom el día 8 sobre Venezuela. Nos hablan de que gracias a la relajación de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, estamos hablando de la historia más importante en los últimos tiempos en el oil, la vuelta de Venezuela. Han podido tener unos acuerdos ya en base al, o sea, un nuevo acuerdo sobre este activo del cual Morel Prom es propietaria desde 2018, cuando se lo compró a Shell, para volver a entrar aquí, Morel, y aquí empiezan a saltar las sorpresas, porque está muy bien que vuelvan y era lo que esperábamos, pero resulta que la deuda que se le tenía, que se le tiene reconocida a la sociedad M&P e Iberoamérica, que tiene un 40% de la joint venture con PDVSA en el lago Margaibo, la deuda es de 914 millones de dólares. Hasta ahora habíamos estado hablando de 100 millones de dividendos reconocidos por los años 18 y 19, y estaba pendiente ver los dividendos del 20 al 22, esto es lo que habló Morel. Pero claro, resulta, por lo que se ve ahora, que cuando adquirieron esto de Shell, que se compró por, si no recuerdo mal, sí, 80 millones de dólares, cuando aquí hay 400 millones en reservas y el 40% que nos corresponde son 160, bueno, o sea, se compró el barril como a medio dólar. Y también se adquirieron las deudas que PDVSA tenía con Shell, y ahora se nos reconoce que esta deuda es de 914 millones. Es decir, yo había calculado que más o menos por dividendos, los reconocidos 18, 19 y los otros, pues nos podíamos ir a 300, pero es que estamos hablando de 900. Es decir, había una deuda preexistente de 600 millones o 800, depende, porque si... Claro, no se acaba de explicar si la parte de dividendos que estaban por definirse, si han sido incluidos aquí o no. Bueno, pongamos que sí, para no hacer la pelota más grande, porque esos 914 millones es una barbaridad cuando esta empresa cotiza a un billón. Bueno, la otra sorpresa que salta, perdón, es que hay un acuerdo por el cual se puede extender el área operativa y se puede acceder a lo que ellos llaman Urdaneta Norte a cambio de condonar un tercio de esta deuda. Bueno, vale, y Urdaneta Norte nos hablan de que es el doble de reservas, o sea, que dobla las reservas, dobla la producción, es decir, es otro Urdaneta West. Claro, esto es un mecanismo... Bueno, luego lo veremos en detalle, el mecanismo, cómo va a ser y demás. Ya lo anticipé un poco cuando hice el vídeo original y demás. Pero claro, ahora con este acuerdo para entrar en Urdaneta Norte y que va a incrementar sustancialmente las reservas, la producción y la aceleración de la velocidad en la que se puede recuperar la deuda y demás. Bueno, es excepcional. O sea, eran buenas noticias que llevaban dentro dos grandes bombas de sorpresa, que es de sus 900 millones y ese acceso a otro campo, Urdaneta Norte. Por último, como siempre hace Marble Prom, parece que sean escasos en detalles, pero si nos fijamos bien, te dicen todo lo que necesitas saber. Igual que hicieron con Asala, nos han dado aquí unos detalles que nos van a servir para calcular el Free Cash Flow y la verdad que esto es una animalada. Mira, fijaros, 2020, el año del COVID, con el oil promedio de 34 dólares, produciendo, por tanto, unos 3,2 millones, los dividendos a MP y Bioamérica fueron de 18 millones de dólares. Para que os hagáis una idea, y esto es solo el 40%, para que os hagáis una idea, en 2020, y ahora, luego hablaré del short que le he metido a Vitex. Como os decía, en 2020, Vitex, produciendo casi 80.000 barriles, con el VTI A39, es decir, más de 10 veces la dimensión de esta operación en Urdaneta West, consiguió un Free Cash Flow de 18 millones de dólares. Ayer se dijo en una presentación auténticas barbaridades, que luego desgranaré, ¿vale? Como decir que a 15 dólares aún ganaba un dólar por barril Vitex, ¿no? Lo pongo esto porque, veáis, o sea, comparemos, ¿vale? Y por qué todo esto luego explicará muy bien el por qué ha abierto una posición corta en Vitex hace ya unos días la semana pasada. Entonces, lo que he hecho aquí también es, bueno, si cogeis todos los barriles producidos, todos estos millones, lo multiplicáis por el precio, bueno, pues lo sumamos todo y entonces dividimos por los barriles y tenemos un precio medio de 61 y medio, ¿vale? O sea, en estos cinco años una operación que estaba produciendo, pues, unos cuatro millones y medio por ahí de promedio anual, ¿vale? que es más bajo de lo que estamos ahora porque ahora están 16.500, o sea, en unos seis millones, ¿vale? Produciendo un promedio de cuatro millones y pico al año con un precio medio de 61 dólares y medio. Echáis los números de todo esto porque también podéis sumar los dividendos y dividirlos por los barriles. El free cash flow es de 24 dólares y medio por barril, ¿vale? Y esto, evidentemente, o sea, el dividendo es free cash flow porque aquí ellos, aquí se ha metido el CAPEX que sea, se han pagado los impuestos bolivarianos y luego lo que queda, pues aquí, como no son compañías públicas, no hay recompra, no hay nada, hay un dividendo y pues, entonces, claro, esto nos va a servir luego para ver lo que pueda aportar Venezuela a Maurel Pro partiendo de esta base, ¿vale? Que de 61 dólares hay 24 y medio de free cash flow. Es decir, estas son operaciones de altísimo margen y además veremos que es que se trata aquí de reentrar pozos que ya están drileados y no tener que drilear de nuevo, ¿vale? Porque hay montones de pozos cerrados. Y además, toda la infraestructura está muy bien porque era de Shell esto y está en muy buen estado. aquí hay que meter barcazas, recompletar, reentrar en estos pozos. Un poco, pensad como lo que ha hecho Valeura en Guasana, ¿se llama así? En Guasana. Es eso, ¿vale? Un reentry, bueno, un reentry no, hay multitud, hay más de 60 pozos para reentrar solo en el planeta oeste, ¿vale? Hubo una conference call el viernes pasado sobre la reapertura de Venezuela. Vamos a ver los slides que presentaron y luego comentaré alguna cosa de las que se dijo en las preguntas al final del público. Bien, como os decía, bueno, aquí habla de los 914 millones, la posible alternativa es liquidar un tercio de esta deuda a cambio de entregar un nuevo campo, en este caso, Urdaneta Norte. Es un permiso válido hasta 2041, 422 millones de barriles brutos aprobados para su desarrollo. La producción actual 16.500 barriles diarios con la idea de llevar esto a 25.000 para 2024. Bueno, los 25.000 son el promedio del año de cómo acabará el 24, es decir, si empiezas con 16 y vas a tener un promedio de 25, van a acabar en 33 al final del 24, o sea, van a entrar a 2025 con 33 y 30 y pico mil barriles, 33 o así. Bueno, si echáis los números para llegar al tope de 70 nos iríamos a 2027. Ese sería el año en que empezaría a producir ya a niveles de... Porque ellos han dicho que cada año piensan escalar 10.000 más. ¿Vale? También se nos ha dicho que Urdaneta Norte es el doble. O sea, dobla la cantidad de barriles y de reservas y demás. Es decir, se han dicho específicamente que Urdaneta Norte era... O sea, es como un primo hermano de la otra y va a producir lo mismo, tiene las mismas reservas, es el mismo tamaño. Bueno, aquí habla del levantamiento de las sanciones y lo que se puede hacer ahora en Venezuela y lo que no. Básicamente, se puede meter la mano ahí otra vez para tocar los cash flows. Este activo era de de Maurel desde 2018, creo que se le compró a Shell. Fue como una semana antes de que se impusieran las sanciones. Y Shell vendió por 80 millones una barbaridad de reservas, 160 millones en reservas y por lo que se ve toda esa abultada cuenta de deuda que PDVSA tenía con nosotros. Ellos tiraron la toalla totalmente y esta adquisición por parte de Maurel, bueno, de Pertamina realmente, es una sacada del estadio. Bueno, aquí se ve la la distribución de la sociedad a Maurel e Promibérica cuando se habla de los dividendos que se les deben es en esta proporción, es decir, Maurel e Promibérica el 80% lo tiene Maurel e Prom y el 20% una compañía local que se llama Sucre Energy. Por tanto, cuando hablamos de la deuda o la producción bruta y demás, siempre hemos de pensar que Maurel es un tercio, o sea, un tercio de la producción. La deuda no, perdón, la deuda hemos dicho que era 914 millones y es el 80% lo que le correspondería a Maurel e Prom, es decir, 700 y pico. Bien, esto se va a hacer de la siguiente manera que se explicó muy bien en las preguntas y respuestas y os lo explico. A ver, se vuelve a entrar ahí, Maurel e Prom está contratando, está haciendo concursos para ver a ver quien lleva las barcazas, antes era Baker Hughes, aquí se entra con unas barcazas diseñadas especialmente con un drill, bueno, es toda una historia. Todo esto lo lleva haciendo Shell hace mucho tiempo, entonces, esencialmente, es volver a reentrar y hacer las cosas bien y rehusar el dinero de una manera adecuada. entonces, el planteamiento es el cash flow que se genera, evidentemente, hay una parte de royalties e impuestos para el gobierno de Nicolás Maduro, a partir de ahí se ha pactado una cantidad que se va a volver a meter como reinversión y luego de lo que quede que sería como hemos visto antes los dividendos, o sea, 25 dólares el barril más o menos con un oil con un Brent a 60 y algo, es decir, que ahora sería bastante más, que estos son operaciones que liberan un montón de free cash flow, eso pasaría directamente a liquidar la deuda que el gobierno tiene con Mariel Prom. y ni PDVSA ni Mariel Prom Ibérica la cual el 20% no es nuestro, no es de Mariel, no tendrán derecho a ver ningún dividendo hasta que esté repagada toda la deuda. ¿Vale? Entonces, lo que no han querido decir es los porcentajes exactos que se asignará a cada partida porque Venezuela nos dicen en la sesión de preguntas y respuestas que como Venezuela está ahora mismo negociando con otras empresas para que puedan entrar, claro, y estos son términos comerciales sensibles, pues les han dicho no lo digáis porque, claro, estamos negociando con otra gente y vale, es comprensible. Entonces, este mecanismo nos explican que en cuestión de 4 o 5 años podrían recuperar todo el dinero. Pero que, sin embargo, si cogen el bloque de Burdaneta Norte todo se aceleraría y esta deuda se le pegaría un hachazo de un tercio y se podría bajar uno o dos años. Es decir, que podemos hablar de en 3 o 4 años estaría liquidado todo. Vale. Bueno, aquí vemos otra de la tabla que ya la hemos comentado antes con la barbaridad de dividendos que esto deja con un oil a 61. Bueno, dividendos de Free Cash Flow. Y esto es Free Cash Flow real, hay bastantes empresas por ahí de Canadá tipo Batex que te dan el Free Cash Flow antes de esas abultadas deudas y abultadísimos intereses. Bueno, aquí se repite un poco todo lo mismo. También va a haber otro mecanismo que nos dice aquí por el cual Maurel puede coger algún cargo de petróleo que le entregue a PDVSA y bueno, no sé qué mecanismo es que Maurel tendría que cuando lo venda no cobrará todo, cobrará un porcentaje, pero cuando se reduzca la deuda sí se reducirá el valor de ese cargo a ese día. Si yo te entrego un millón de barriles y está a 80, pues vamos a reducir 80 millones de deuda. Pero tú luego al venderlo pues no sé, igual lo vendes a 72. Vale. Es una manera de acelerar pero con una penalización. Por el momento dado, según los usos que quiere hacer del cash Maurel, pues le puede venir bien usar este mecanismo. Realmente toda la historia está súper bien pensada y es un win-win para Pedresa, para Venezuela y un win-win para para Maurel. Bueno, aquí pues más o menos está resumiendo ya todo lo que os he dicho. Y bueno, aquí tenéis los planes de producción 25.000 a corto plazo medio medio 40 más largo plazo 70.000 ¿Vale? Para mí esto se va a 2027 de 2028 realizar todo el potencial. Bueno, aquí hay un otro slide. Vale. Vamos a hablar un poco más de Venezuela. Colabón. Entonces, para que luego veáis los números que voy a hacer cuando intento hacer una especie de valoración y demás. Estamos hablando de dos campos que pueden llegar a 70.000 para el 27-28. Es decir, estamos hablando de 140.000 y nos corresponderían un 32%. El 80% del 40%. Bien. Esto entonces serían 16 millones de barriles a hemos visto 25,10 con el barril tirado por el suelo. Es decir, estos multiplicáis son 404 millones de free cash flow. Metido a 70 pues yo le he puesto 500.000 ¿Vale? De free cash flow a producir en el 27-28 Venezuela entera. Vale. Acordaros de estos números para luego la valoración que haremos hacia el final. Entonces, otro tema que se habló porque había salido en prensa es que hay un proyecto para reducir el flaring o sea, la quema de gas en toda Venezuela que es un proyecto que lo ha liderado Mauro Leprom que lleva asociado con ellos a ENI y a Repsol que la Cámara de Comercio de Centroamérica está en contacto con la Unión Europea no sé si dijeron que se había hablado en Davos o un sitio de estos y que incluso la Unión Europea estaría dispuesta a financiar el proyecto. Es un proyecto para reducir la quema del gas capturarlo y enviarlo a Trinidad de Tobago donde se se puede hacer el NG ahí con ese gas y exportarlo luego a Europa presumiblemente. Entonces dicen que esto va a tomar un tiempo pero que es un va a ser hablaban de ello como el tercer pilar de de Maurel en Venezuela. ¿Vale? Bueno si os fijáis cada una de estas cosas a nivel del cash flow que genera el free cash flow que puede generar hemos visto que los dos campos podrían generar más de 400 millones con uno no y la 60 ya ni siquiera hablo de 70 80 claro lo diréis por dos cada campo son 200 millones en free cash flow que es lo que antes hacía Maurel en un año bueno como el el 21 de precios del oil altos ¿Vale? Perdón el 22 con con lo de Rusia y Ucrania y demás bueno de hecho hacía 270 pero en un año menos bueno el 21 pues hacía eso unos 200 millones ¿Vale? Estamos hablando ahora de que se van a liberar cosas aquí que cada una de ellas es como la compañía entera antes cada uno de estos campos es como una nueva Maurel respecto a menos de la Maurel que teníamos en 2021 o incluso 2022 lo único que variaba era el precio del oil pero me refiero a nivel de tamaño de operaciones y estas operaciones de Venezuela son aún más de más alto margen que ya es muy alto margen Gabón si echéis las cuentas entonces claro aquí nos hablaban de que este proyecto de Flaring es el tercer pilar cuando de las otras dos compañías han hablado de un pilar otro pilar tercer pilar el proyecto de Flaring es decir que va a ser algo muy gordo también ellos lo dijeron que podría añadir muchísimo valor es decir estamos hablando de un proyecto que presumiblemente va a generar también centenares de millones de free cash flow para Maurel que tomará su tiempo han dicho pero que hay interés en la Unión Europea para llevarlo a cabo entonces bueno pues miel sobrejuelas adicional también un poco de no es muy importante pero bueno lo podemos ver rápidamente de de actualización de de las de las actividades actuales en Gabón el campo de Zanga Angola y el gas de Tanzania vale bueno básicamente lo más importante veáis que la compañía está batiendo los guidance que tiene 15.600 ahora son 15.710 3.400 ahora son 3.900 y 43 son 50 casi es decir están superando su propio guidance entonces es una de las cosas que me gusta mucho de esta compañía que son siempre muy comedidos en lo que dan y son más de 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 dar estimaciones a la baja y luego sorprender a la alza justo al revés de lo que hace Vitex por ejemplo que es que han prometido un billón de después de la adquisición que hicieron un billón de cash flow anual y en el primer trimestre con todas las operaciones incluidas han hecho 150 millones de free cash flow entonces uno no se sorprende de 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 que caiga un un 20% un 25% después de haber publicado resultados prácticamente ¿no? Entonces sí bueno lo más importante realmente aquí es lo de Asala pero lo comentaré luego porque ha habido movimientos en la prensa se comentó algo aquí también en el en la conference call evidentemente se les preguntó de hecho la última pregunta yo la la realicé yo en la conference call pasa que bueno la dijo en relación de inversores yo creo que lo que estaba diciendo es que a ver no fui yo el único que hubo bastante gente que estaba preguntando eso entonces le añadió él de su cuenta veremos el tema de Asala luego bueno entonces como os digo Urdaneta West nada esto no tiene más importancia que ver que que están las cosas aquí estable y superando lo que habían previsto ¿vale? el tema este de de Urdaneta West comentaron que son 80 y pico pozos 80 pozos perdón y solo hay 25 que estén produciendo en este momento ¿vale? entonces esto es re-entry en estos pozos y es que a ver y ahora muy buena la historia cuando yo sabía limitadamente lo que sabía desde ese punto es que ellos habían dicho que 18 y 19 había 100 millones de dividendos pendientes mira aquí lo tenemos 18 y 19 dividiendo MP Iberoamericana 63 o sea unos 108 y si hacemos el 80% pues eso andaba por yo creo que dijeron unos 100 millones dividiendo 18 y 19 y luego había el resto de años entonces la historia ya estaba bien así porque el mecanismo es muy bueno es decir aquello ya está produciendo cash flow y y entonces claro esto cuando hagamos la valoración será un poco cogido bueno y claro tú a largo plazo puedes pensar lo que Maurel va a estar ganando por pozo y por barril y darle ese valor pero es que realmente estos primeros años nos vamos a llevar todo el cash flow no el 32 todo porque es el mecanismo para repagar la deuda entonces tú entras ahí y con lo que se produce se reinvierte y lo que sobra pues va a tu caja y como la producción como se está reinvirtiendo la producción va creciendo pues a medida que crece más rápido pues también claro como sabéis las infraestructuras o sea los costes aquí siempre son son muy fijos en gran parte entonces empiezas a producir más por unidad de producción te baja el coste y por tanto vas a sacar más free cash flow por barril entonces el mecanismo es genial porque claro era genial cuando sabíamos que había 100 millones de dividendos más los que se fueran a adjudicar luego para 2021, 2022, 2023 pero es que ahora con 900 millones o 700 esto es un sueño pues que además el darles otro campo que es del igual tamaño que este pues es una sacada eso y como veremos pues esto puede acabar produciendo unos 500 millones de free cash flow para Maurel bueno entonces el tema de Gabón les voy a comentar un poco la óptima hora de lo que se sabe de la sala bueno ha aparecido en esta publicación Africa Intelligence que suelen practicar un poco a veces el clickbait y no te puedo sacar de fiar mucho de lo que publican que aparentemente habría un plan para que el gobierno en Gabón usase sus derechos preferentes sobre la sala y se quedase en la adquisición igualando la oferta de de Maurel y demás vale bueno esto sabéis que es un derecho que existe que es muy habitual en este tipo de operaciones por ejemplo la misma Maurel Prom ahora tendría derecho a quitarle a Fendra el parte de los stakes que está adquiriendo a Solangol y demás cosa que yo pienso que va a ejercer Maurel bueno supongo que tiene que ser ya previamente pero que no le supondría gran problema entonces el tema está que a la vez vemos otras señales que no tienen nada que ver con esto tenemos aquí un tweet del ministerio de petróleo de Gabón de de la semana pasada vamos el día 8 pues con una una reunión con el manager general de de la sala perdón donde se explicaba a miembros del gabinete y demás pues la operación vale vemos aquí unos slides que me gustaría leerlos pero no se aprecian pero no con detalle entonces claro son digamos informaciones opuestas había otras señales de que de que la cosa avanza vale ha habido alguna otra publicación que yo he visto que que la de bueno si hablaba por ejemplo de hay trabajadores de la industria del petróleo en Gabón que están planteando una serie de reivindicaciones salariales y demás y se hablaba de varios colectivos y uno de ellos era el colectivo de de trabajadores de Asala y en esa noticia que también era muy reciente la semana pasada se hablaba claramente de la hablando del inminente de la inminente traspaso de Asala al nuevo accionista vale entonces en el questions and answers de la conference call la última pregunta que yo la hice y se ve que la hizo más gente porque el investor relations al final pues la lanzó él mismo porque era una de las que él le iba recibiendo no que fuese un fondo y tal que estuviese ahí conectado y preguntase directamente al analista se le dijo que varios accionistas lo habían preguntado se hizo referencia a esto que hemos visto de Africa Intelligence y la pregunta traducido en francés directamente muy importante estas conference calls de Manuel Prong que intentéis verlas en francés y no en inglés porque a mí ya me ha pasado he visto que el traductor de inglés se deja cosas o cambia cosas o no te dice un número te dice mucho o no sé qué entonces te cambia el sentido de las cosas la respuesta de Manuel Prong fue la pregunta tiene sentido pues efectivamente varios medios de comunicación han hablado del derecho de preferencia del estado sobre los activos de asala en concreto este derecho sería para la Gabón Oil Company pues el derecho preferente del estado ya ha prescrito cada uno de estos derechos tiene unas semanas después de anunciarse el deal el caso del gobierno ya ha prescrito y nos hablan de solo que queda para Gabón Oil vale entonces creen ¿qué más dice Maurel? que la Gabón Oil Company tiene varias semanas para ejercerlo creemos que no pasará porque presenta muchas dificultades para ellos hay que saber que el estado tiene 25 de una de las empresas de asala y que se podría adjudicar además de esto un porcentaje de los campos de Arabi y Tucán a la Gabón Oil Company si hiciese falta en cualquier caso estamos confiados de que el deal lo cerraremos el año que viene el año que viene y de hecho en la conference call le preguntan o ellos mismos cuando explican no sé recuerdo claramente que dijeron para enero esperaban cerrar en enero o sea muy pronto lo tenemos a tocar ¿vale? entonces claro realmente se me a ver primero de todo esto que se refiere que se estaban refiriendo a que asala sabes lo que adquirimos nosotros y asala tiene el 100% de asala upstream Gabón SA y tiene el 75% de asala Gabón de la cual ahora el estado de Gabón tiene el 25% y lo que se propone es que pasen a tener el 27,5% y luego creo que cada año había un aumento de 2,5% ¿vale? entonces estas dos sociedades son las que luego tú vas a mirar los campos y te tienes que fijar que pues aquí el upstream tiene el 44% y asala Gabón el 50% y si no pego chino tal, tal, tal entonces no hacen los porcentajes ¿eh? y todos los números que has hablado de 45.000 barriles y demás eso es neto al interés que se lleva Maurel vía asala ¿vale? entonces aquí básicamente lo que se nos dice es que claro es difícil o sea las compañías nacionales estas no suelen tener un euro en estos países ¿vale? estos son los atractivos de invertir en este tipo de países ¿vale? parece que son mucho más serios que muchas otras jurisdicciones WOC como Canadá y demás que te pueden cambiar los taxes con facilidad te pueden meter un rejonazo si sube demasiado el oil y tal ellos son favorables al oil y no son nada WOC y tienen marcos fiscales muy estables entonces y la ventaja de que las compañías nacionales ahí pues no tienen muchos recursos ¿vale? entonces tiene que venir capital extranjero y hay una competencia limitada por estos activos ¿vale? no es lo mismo que cualquier activo en Estados Unidos o Canadá pues hay mucho más crédito muchas más compañías muchas más compañías de servicios entonces hay una hipercompetencia por los activos y por eso ves que luego como Vitex que hace una adquisición a cuarenta y pico mil barriles por la cuarenta y cinco mil dólares por barril cuando aquí las adquisiciones las hacemos a quince mil el barril entonces encima tienes que ver que eso está muy barato ¿vale? entonces pues sí yo creo también hay una parte que no tengo aquí traducida que hablaba de que algunas personas dentro de la organización del abono y lo estaba intentando mover eso ¿vale? como señalando que no es algo ni tan siquiera es algo unánime entonces yo la verdad que puedan conseguir 700 millones potencialmente quizás hacerse cargo de algo de RBL que hay no lo sé no lo sé lo veo lo veo bueno yo de entrada no lo veo y celebro que Mau hayan sido tan transparentes de comentar esto además porque si hubiesen dicho no comentamos rumores de prensa o tal hubiese hecho daño a cotizaciones y han sido muy transparentes y bueno hay una gente que hasta ahora todo lo que dicen se cumple y sus previsiones siempre son a la baja son prudentes entonces lo veo bien no creo que nos lo vayan a quitar ¿vale? pero evidentemente es el principal riesgo en esta propuesta de Mauro y claro también lo que nos están diciendo es que posiblemente tengan que renegociar algo es decir darle algún puntito más al estado en el Salagabón y en estos campos que que son una buena colección son 8 o 9 pues quizás darle un pequeño stake a 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 que se haga una pequeña concesión y para adelante bien de cara a la parte de de la valoración que ya entraremos ahora seguido con esto y repasemos un poco aunque ya está explicado en los otros vídeos pero repasemos un poco las magnitudes de aquí del cash flow que se generan y tengamos presente que con 71 dólares el barril hay un free cash flow de 21 dólares ¿vale? esto insisto es free cash flow o sea todo el margen de operación con el capex incluido impuestos y royalties lo que te queda libre para dividendos recompras y otras adquisiciones lo que sea eh a 99 tenemos 30 dólares el barril entonces ahora mismo con 82 estaríamos sobre los casualmente es que me salía clavado a los de a los de a los de Venezuela 24 dólares y pico por barril de cash flow ¿vale? repito con el barril de hoy que en Venezuela salía con el con el barril a 61 por eso digo que lo de Venezuela es de mucho más margen aún que esto que esto ya es de por sí de alto margen comparado con las con las compañías de alto coste típicas canadienses americanas y demás entonces eh si decimos 45.000 por 360 son 16,2 millones a 25 de cash flow son 405 millones que otra vez sale igual que lo de que lo de Venezuela cuando juntamos los dos campos Urdaneta West y Urdaneta Norte 404 405 millones de free cash flow que va a generar ¿vale? con Gabón antes que me olvide también bueno estuvo el tema de el supuesto golpe de estado el 30 de agosto eh bueno sabéis que desde el primer momento a las 24 o 48 horas se vio que era una pantomima o sea desde el momento que salió Alibongo a hacer este vídeo ridículo donde decía yo estoy aquí mi mujer está allá mi hijo está por acá por favor ayuda make noise make noise que tan ridículo el vídeo que hasta se ha hecho memes con lo del make noise make noise era evidente que era toda una pantomima que habían colocado a un primo en el ejército eh con tal de de no proceder con las elecciones decir que hay un golpe y perpetuar a la misma casta en el poder entonces bueno cualquiera con dos dedos de frente que vio este vídeo ya sabía que ahí no había nada ¿vale? aún así esto bueno pues no impidió a los cuñados de turno a pues salir como viejas de visillo a criticar a decir que Maurel era el final de Maurel y tal y bueno todo 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 al final viene bien pues para no es más que ruido para hacer incluso hicieron especiales programas ahí con símbolos radiactivos eh todo pues bueno todo para generar tráfico ruido eh volumen en sus discos eh en fin bastante lamentable ¿no? ellos pues bueno claro ven que algo se pone de moda entonces lo usan eh yo puesto de moda Valeura pues eh venga a hablar de Valeura cogerla de Pic ahora Maurel pues bueno eh tienen ahí a un supuesto experto que yo creo que no la toca ni en su propio campo demasiado y que bueno pues eso van copiándome las las ideas y porque como son populares pues da igual ¿no? aquí en Maurel hay mucha gente pues vamos a hablar de Maurel eh primero el estado del fin del mundo luego es estupenda la empresa pero claro ellos ¿dónde estaban? cuando yo la hablé de ella tres y medio ¿no? eh fijaros si estaba preocupada la empresa que incluso se puso a a recomprar acciones durante el el golpe de estado o sea el supuesto golpe de estado vamos eh no es que comprase una una barbaridad pero bueno eh hay unas boletas ahí en el en la página web que 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 iban publicando y fue publicando semanalmente y fue básicamente todo todo el mes de septiembre es decir el mismo día que se anunció lo del supuesto golpe de estado pues estaban ellos comprando o sea fijaros si estaban preocupados ¿vale? y esto al final es una gran ventaja dos cosas aquí eh bueno estos tipos de países no van a hacer estupideces con con el oil porque están súper dependientes de de él no van a hacer pues no sé preguntarle a alguien que lleve quistos a seis a ver qué tal las windfall taxes de UK y qué tan seguro eh es los países occidentales frente a un país africano ¿no? donde hay un supuesto golpe de estado y todo sigue igual eso es una ventaja la otra ventaja es ver el management bueno no es un management sino realmente porque al final el management lo quita y lo pone hipertamina al final es ver que hay un un accionista aquí eh que controla la empresa y que está actuando eh de una manera favorable al al resto ¿vale? yo primero antes de sacar la empresa tenía cierta prevención por por eso ¿no? porque hay otro accionista de control y entonces nunca sabes por dónde puede tirar los tiros pero eh se ha visto en sus acciones hablan claramente es decir eh en cuanto se levantó el covenant que había sobre la deuda porque la redistribuyeron la deuda entonces eh pusieron el máximo de viviendo que se podía y en cuanto eh desaparecieron en cuanto ya habían desaparecido los covenant y vino un año muy bueno el 22 entonces doblaron el dividendo eh todas las adquisiciones que han hecho las las hacen sin diluir lo de Tanzania con cash bueno lo de Venezuela fue una sacada del estadio en su día por 80 millones una barbaridad eh y y ahora mismo pues esta adquisición de Asala también se está haciendo en unos términos muy favorables y sin emitir una sola acción es decir Pertamina es el primer interesado aunque las acciones de Maurel Prom la saquen el estadio y puedan distribuir el máximo de 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 free cash flow de vuelta en forma de dividendos eh al final es el gobierno eh de Indonesia y la propia Pertamina paga unos dividendos enormes a veces han llegado a ser del tipo nivel Petrobras y tal ¿vale? porque será pues la filosofía de de gobierno de Indonesia es devuélveme cash entonces esto es muy importante porque como ahora veremos con Vitex por ejemplo pues cuando tienes managements que no tienen ningún skin in the game pues eh no te puedes fiar de que haya de que la próxima adquisición no vaya a ser aún peor que la anterior ¿vale? y esto pues bueno es algo que es elemental tener en cuenta es decir yo en mi cartera tengo a Anthony Marino que es un tipo que podría estar jubilado y forma tenaz y pone dos millones de su bolsillo y explica que él cree que puede sacar mejores retornos haciendo una compañía desde cero que invirtiendo en cualquier otra cosa tengo a Neustratus Energy que tiene a a a José Francisco Arata y muchos otros directivos y geólogos venezolanos de alto prestigio que tienen bastantes acciones de la compañía y sobre todo tienen un ego desmesurado y quieren meter algo ahí eh tengo evidentemente aquí pues con con Pertamina de Primo Zumosol detrás apoyando eh incluso en su día pues Valeura por ejemplo Valeura los insiders no tienen tantas acciones aunque han ido haciendo compras pero por ejemplo Sean Guest no es un digamos eh no es un insider de la industria no sé si me explico o sea un CEO profesional vale como todos estos que corren por las compañías canadienses Bytex y demás que van cambiando de puestos es un tipo que sí que tenía experiencia muy buena profesional en el sudeste asiático en petróleo sobre todo en esa zona geográfica pero eh es un tipo que digamos que sale un poco de la nada la primera compañía pública en la que está en ese sentido para mí es un outsider y un tipo que ha hecho algo muy grande el valor que ha creado ahí de cuando era una simple exploradora en Turquía lo que es ahora con un deal que fue una sacada del estadio colosal entonces estamos en lo mismo en que no es un tipo de management que está ahí para digamos vivir de la compañía incluso otras compañías que he sacado como Condor Energy que tiene un accionista muy grande un 33% un fondo con mucho dinero o o o o Energy Gas X en Colombia que tiene a gente del del grupo de de Frank Yustra detrás con montones y montones de acciones esto es lo que queremos ver ¿vale? management con skin in the game e interés en que las cosas vayan bien y no como veremos pues si miras los lo que tienen los insiders de Bytex no es nada y cobran muchísimo en stock options y demás ¿vale? entonces bueno esto ya lo veremos luego bueno esta es una tabla de sensibilidades de la Maurel tal como está hoy como estará cuando tenga sala y como estaría con la sala más Venezuela ¿vale? bueno realmente hubiese faltado hacer una que fuese solo Maurel más Venezuela quizás pero bueno yo creo que el argumento se ve igual y si no bueno os lo hacéis vosotros que es cuestión de sumar y restar vamos a ver estos resultados estos números están basados en resultados que han ocurrido recientemente con las operaciones de Maurel con las indicaciones que nos ha dado la propia Maurel sobre los márgenes de free cash flow que hay en la sala y más la información que la propia Maurel nos ha dado sobre los dividendos que se han repartido los últimos 5 años en Venezuela con esos activos luego está multiplicado por 2 porque nos dicen que van a adquirir otro otro campo Urdaneta Norte y que eso es más o menos inminente hay interés por el gobierno por hacerlo que necesitan unos permisos y se va a producir vale entonces bueno los números a mí a mí es que la gente que abusa del Excel me resultan un poco pesados entonces yo cualquier cosa que no se pueda calcular con papel servilleta y con la cabeza me sobra vale entonces los números los hago un poco pues bueno redondeando vale me explico en el 22 que es el caso este de 97 dólares el free cash flow era superior a esto incluso pero para que voy a poner ahora 312 o 318 o 309 que más da 300 y aquí a 70 que bueno aquí me he equivocado porque tendría que ser 73 vale esto va de 12 en 12 73 85 97 estos son los números de 2021 que con 73 dólares de hecho generó más aquí y he tirado para abajo vale entonces bueno en un caso he tirado arriba en otro abajo para redondear con la sala también producí algo de redondeo porque a 70 dólares ellos decían 21 y bueno le he puesto a todos 24 y medio que es lo que salía de de promedio digamos entre este baremo entre 70 y 97 vale porque claro ellos estaban dando ellos dieron la indicación según también o sea estos mismos precios porque te pusieron el 70 y tienes que el precio medio de 21 y el 97 del 22 entonces con esos mismos números bueno he cogido el punto medio y lo he sumado a 70 y al de 97 de tal manera que a 73 no añadiría 400 sino 360 creo que eran o sea me paso en exceso pero si vamos a precios más altos es muy superior no añade solo 600 sino eran 700 casi entonces bueno más o menos nacionalmente el tema está en que al comprar a sala los cash flows triplican y esto se hace sin emitir una sola acción y cogiendo una deuda muy asequible de hecho la maurel de hoy pues aparte del billón de market cap solo tiene 200 y muy poco de deuda recordad también que tiene un stake en Seplat que cotiza en Londres que es una empresa nigeriana de hoy muy grande y que esas acciones valen 300 millones de dólares y que espero que ese sería un buen catalyst también se les hagan de esas acciones algún día y liberen el valor que hay ahí porque de ahí solo sacan un pequeño dividendo y sería mucho mejor controlar este cash flow y poder hacer más adquisiciones con él y demás entonces claro como digo la empresa va a coger más deuda pero esta va a crecer también al ritmo de los cash flows con lo cual o muy parejo en cual realmente no va a ser problema y de hecho la propia Manuel Probe en la conferencia dijeron que me había olvidado comentar esto que con los cash flows venezolanos una de las cosas que pueden hacer era prepagar más claro pero les preguntaron a qué lo vais a dedicar y ellos dijeron bueno pues se estudiará todo podría haber dividendos especiales o sencillamente se va a reducir deuda a la caja y así fortalecer el músculo para luego hacer más adquisiciones porque ellos han dicho 6-12 meses necesitamos reposar estas adquisiciones a nivel operativo y demás hemos puesto toda la carne en el asador para que esto funcione bien una vez adquirido todo y que luego ya empezarán a mirar más iniciativas de crecimiento es decir evidentemente a 6-12 meses no se van a parar ahora a hacer un gran deal quizás bueno a robarlo de la centra eso es fácil y es una licencia que es una cosa muy pequeña pero pensar que no van a hacer eso es como porque lo he leído por ahí que dicen como como están en algo muy gordo no van a venir a esto pequeño a ver yo me como un chuletón de 2 kilos pues algún pimentico una patata voy a comer para acompañar no porque me como un chuletón grande voy a dejar de comer el pimiento entonces ellos dijeron esto que puede ser que nos sirva para ayudar a pagar la deuda para adquirir la sala pero luego dijeron pero realmente esta deuda es muy segura y cómoda de pagar segura y cómoda desde un anuncio de compresas claro que es segura y cómoda está financiada por está respaldada por Pertamina que es un monstruo a mitad de tamaño de Petrobras que es del gobierno indonesio básicamente está muy buen tipo y como sabéis van a cobrar todos los cash flows desde junio de 22 hasta cuando se cierre la operación con lo cual yo sospecho que van a caer ahora no recuerdo si eran 400 500 kilos con lo cual la adquisición esta de 700 se va a quedar en un chiste y luego estará por ver si el RBL está lleno o no o medio lleno o no hay o que hay vale yo sospecho que no va a estar lleno ya os lo digo ahora que pueda haber algo ahí sí vale pero entonces que igual hablamos o sea el coste de la adquisición se va a a reducir eso es indudable y difícilmente alcance los 700 millones reales vale entonces esto con los 700 millones adquiriendo 45.000 barriles estás hablando de un coste de adquisición de no sé si 17.000 o 18.000 dólares del barril unas reservas para un montón de años un oil de muy alto margen entonces bueno este es el tipo de adquisición internacional que se puede hacer muy ventajosa vale adquirir terrenos en Canadá o Estados Unidos a 45.000 del barril que se ve y tal pues no tiene nada de barato y entonces como por último si añadimos Venezuela sabéis que son 70.000 y 70.000 nos dicen al final 140 pues al 32% serían 42.000 barriles hemos visto que son a ver perdón que voy a hacer el cálculo otra vez si son 16 millones de barriles a 25 dólares 400 por eso pasamos de 600 a un billón esto lo vimos que sucedía a los 25 dólares con un precio medio de 61 vale yo aquí al 73 bueno 70 que 73 le he puesto lo mismo que que si estuviese 61 es decir estoy siendo conservador entonces esto sería un billón por cada subida aquí de precio pues aumenta un poco en otro caso son 500 y en el otro 650 lo que genera vale yo estos números luego en casa los repasáis tranquilamente porque yo no invento nada me tiro muchas horas mirando estos números yo tenía cierta idea de que se podía llegar algo así con Venezuela pero es que está excediendo mis mis o sea yo antes lo que tenía en la cabeza era que como mucho llegaría un billón pero es que vemos estos escenarios donde o sea con un oil bueno y tal porque claro es que no contaba que nos iban a regalar otro campo en Venezuela y sobre todo que no iba a haber esta deuda tan enorme con lo cual y esto es muy importante porque no estáis pensando en que lo de Venezuela es a 27 28 cuando esté desarrollado es decir si cuando esté desarrollado y nos hayan devuelto la deuda y esté produciendo 70.000 pues como os he dicho el 32% que nos toca de eso será lo que justificará estos incrementos aquí de de cash flows pero es que a menos por lo que pertenece a Urdaneta West no al norte porque no la tenemos aún pero es que ya estamos ahí si pensáis en eso es decir este incremento de 400 que veis aquí o bueno de hecho de 500 esto se parece más al precio que tenemos ahora de 500 millones ¿vale? de free cash flow de hecho ya los tenemos porque no nos estamos llevando el el 32% del total sino nos vamos a llevar el total hasta que la deuda esté pagada es decir en cuanto esto arranca y dicen que ya arrancaba en diciembre ya van a ser 500 millones que se nos vienen porque es es el es la enteridad de los cash flows que nos van a ir a nosotros para ir repagando la deuda bueno con la salvedad de que y esperemos que esto sea así se le pegue un corte a la deuda a cambio de de llevarnos urdaneta norte vale entonces fijaros que ¿cuál es el chiste aquí para que hayamos podido ganar dinero y vamos a ganar muchísimo más porque claro ahora tendríamos que hablar de qué ratios son los adecuados para esto ¿vale? pero el dinero lo hemos hecho comprando muy barato y sabiendo ver que había varios puntos de inflexión por venir yo con bueno con total y modestia puedo decir que el vídeo que hice en mayo es ya un clásico precisamente por mi capacidad de prever cosas que nadie estaba viendo y yo recuerdo que un día antes un gestor de fondos muy malo publicó su destinita de esto y absolutamente o sea equivocado porque ni veía sala decía que Seplat era Catalyst porque lo que iba a hacer Seplat con los activos que iba a comprar y tal eso no Catalyst pero cuando vendas Seplat porque entonces se te vienen 300 millones y no con 20% de una sociedad que no controlas y que está en Nigeria para más inri y luego encima también decían que otros Catalyst eran los drills de Namibia que eso aunque hubiesen encontrado ahí el Venus 2 como Shell en Namibia bueno con Total Energy y África Oil aunque hubiesen encontrado eso no hubiesen movido la aguja jamás de una empresa que cotiza ya a 1,2 billones pero bueno eh os lo digo porque bueno pues fue realmente una sacada ver todo eso con tanto tiempo y haber comprado tanto tan barato pero hemos comprado a 600 compramos a unos 700 millones de Market Cap una empresa que en un año muy bueno del oil y con todo esto integrado te puede generar dos veces lo que hemos pagado o que ahora mismo de facto bueno cuando venga Urdaneta Norte que según ellos ya tiene la misma producción que el del oeste y demás y estaremos en el billón o más 1,2 depende si el oil está 73, 80 estamos ya en ese entorno realmente hasta que se recupere la deuda y cuando se haya recuperado la deuda que nos han dicho que puede ser tan rápido como tres años pues para entonces ya estaremos en unos niveles de producción que aunque no nos llevemos todos los cash flows solo lo que nos toca pues seguir haciendo estos incrementos y estos números salen así entonces bueno como digo si compras muy barato y delante de un punto de inflexión pues puede suceder esto y está saliendo la jugada de maravilla entonces para mí tres veces free cash flow sería lo lo normal para una empresa así normal lo pongo entre comillas porque este es el mercado que tenemos hoy pues claro nos podríamos ir en el caso mayor 1,5 billones por 3 4,5 pagamos 700 pues estamos metiendo un 7 baguer incluso y en el peor de los casos que cierren venezuela mañana otra vez los yanquis y solo nos quedemos con la sala estamos con 600 millones por 3 1,8 billones estamos en 1,2 el equity pues aún habría un recorrido del 50% y vamos 1,800 sobre los 700 que pagamos pues aún estaríamos haciendo un 2,5 en la inversión evidentemente hay recorrido desde ahora digamos que un punto medio aquí podría ser el billón 3 billones pues aún tendríamos que triplicar casi el precio entonces no me extrañaría nada ver a Maurel pues en en torno de 15 18 dólares pero como he dicho con las comillas esto es lo que hay ahora el mercado que hay ahora el mercado que se cree que mañana el petróleo va a desaparecer no va a hacer falta y demás vamos a ver lo que sucede yo viví el periodo 2003 2008 incluso posterior al gran crisis del 2008 hasta 2014 que hubo la caída del oil a 50 que nadie podía ver cosa que podría volver a suceder hoy yo de verdad cuando veo toda esta gente tan bullish me asusta un poco bueno como decía en todo aquel periodo es que os caería desde culo si os dijese los ratios que yo va a cotizar Maurel por ejemplo pero bueno eso sería ya otra cuestión y otro debate que nadie abre el de que si esto es porque para mí es una anomalía histórica que cotice así llevamos dos años que las equities de energía lo están haciendo mucho mejor que el mercado entonces bueno menos si sabes escoger las que las correctas bueno entonces eso sería otro escenario ya para empezar a soñar si realmente algún día estas empresas vuelven a ser valoradas como estaban hay gente que sí que cree que estamos en ese proceso como Michael Cao y demás que esto bueno estaríamos ahora como el 2001 2002 donde se deshace todo el tema tecnológico hay cosas que se parecen tipos de interés altos dificultades en la economía se ha habido un gran pinchazo de todos estos sectores de humo de long duration de bitcoin y toda esta basura y es lo lógico normal que al final haya un trasvase a compañías que te pueden pagar dividendos enormes y demás como os dije Asala para mí creo que va a triplicar el dividendo también esto perdón Asala Maurel claro esto lo dije pero solo teniendo en cuenta Asala excluir Venezuela vale pero claro de Venezuela va a ser tan colosal que nos van a estar dando ya 200 millones de free cash flow el primer año que es posible que los dividendos aún sean mayores pero de momento voy a mantener mi target de 70 céntimos para no inflar más la cosa entonces bueno claro el precio actual sería un yield solo el dividendo del 12% luego ves presentaciones de ahí de Vitex que le ponen a 70 un free cash flow yield de 13% sobre el market cap muy bueno bueno el market cap y si le metes el enterprise value un 6% de de free cash flow yield no de dividendos pero bueno ahora hablaremos de Vitex porque llegamos al corazón de por qué o sea fijaros la idea hemos comprado algo por por 700 que nos puede dar un billón y medio de market cap en el futuro cercano y bueno en caso de que el oil subiese muy fuerte vale o un billón que incluso hoy lo podrías comprar por un billón por un billón compras un billón de free cash flow y hay 200 de deuda solo ahora vamos a ver Vitex para poder comparar y explicar por qué he iniciado un corto en Vitex bien cuanto a Vitex ahora vais a ver por qué he abierto el short y explicaré el racional de tener un long en una compañía de oil y corto en otro vale yo creo que si acabáis de ver los números de Maurel y veis estos pues salta a la vista ¿no? esta compañía tiene muy poco efectivo o algo a cobrar medio billón de current assets sin embargo tiene 4,2 billones de liabilities 2,6 solo en deuda AROS o sea assets retirement obligations de 0,6 billones impuestos a pagar de 0,2 y bueno el resto la diferencia porque esto aquí bueno aún falta para llegar a que haya esta descompensación entre assets y liabilities es pues que también hay activo por un pasivo por pagar superior al activo por cobrar y bueno al final estamos hablando de de un enterprise value de 3,7 billones que si lo sumamos a los 4,7 billones todo esto es Canadian tienes un enterprise value de 8,4 billones la compañía con un VTI a 83 que bueno tampoco es que estemos ahí ahora pero promete 1,1 billón de USA de free cash flow que esto sería 1,5 canadienses entonces estás pagando 8,4 billones por un yield de 1,5 esto es muy triste es muy pobre una valoración disparatada de alta vale además la compañía tiene una política capital absolutamente disparatada porque se ve que piensa dedicar la mitad de ese free cash flow a recompras que no sirven de nada recomprando un equity tan caro y la otra mitad a dividendos claro si tú sacas un billion y dedicas medio a dividendos y recompras estás pagando 250 millones en dividendos cuando la compañía cotiza ¿a cuánto era esto? a 5 billions casi es decir que estás pagando un 5% de dividendo con las letras del tesoro de Estados Unidos que ya te pagan eso ¿vosotros pensáis que los inversores van a ir corriendo a acumular esto por un dividendo de un 5%? yo creo que no y además una compañía que no es primero estás viendo que tiene una política capital disparatada porque teniendo este montón de deuda lo normal sería priorizar primero eliminar la deuda antes que malgastarlo en dividendos que encima el Estado se lleva una parte igual en dos sitios en Estados Unidos y donde se reciba y luego recomprar que no sirve de nada yo os diré de lo que sirve ¿vale? de lo que le sirve a este management y a tantos otros en Canadá que están digamos entrenchados ahí en seguir viviendo de estas empresas es con ese nivel de recompras lo que hacen es esconder la dilución que está produciendo realmente las stock options que se están llevando ellos ¿vale? y esta gente cuando hacen una adquisición lo que están viendo pues bueno estoy metiendo reservas y puedo vivir más años de esto en mis stock options y en mis buenos salarios pero lo último que hay en su cabeza en este tipo de empresas que esto se da mucho en Canadá ¿vale? en Canadá hay gente que se cree que es un paraíso de seguridad y no sé qué y es justo al revés el primer regulador ha habido escándalo a mí me han cancelado acciones por la cara fue no sé si por 2006 2004 esa época canceladas la compañía las canceló y no pasó nada o sea toda la inversión perdida el regulador ahí bueno iba a decir una grosería luego es un país woke inseguridad jurídica a nivel de bueno jurídica también y a nivel de dividendos el otro día nos explicaba alguien en nuestro discord que Canadá había obligado a compañías chinas que tenían activos en Canadá que ni tan siquiera los estaban explotando a vender e irse y que hay empresas ya que se están deslocalizando de Canadá y se están domiciliando en sitios como Hong Kong así que ojo con lo de que no yo estoy en Canadá estoy en Canadá estoy muy bien además en Canadá tiene unos diferenciales asquerosos todo el oil que cobra y el gas a precios los peores precios del mundo vale y como contaba estos managements que solo tenéis que ver el gráfico de Vitex donde está la Vitex de los buenos años los años del oil que subió todo que los precios eran muy buenos subió muchísimo el oil estuvo a 120 que valor se ha generado ahí si se ha destruido todo veis el 2014 cuando cae el oil lo que le pasa a Vitex se va a cero llevan a su vida ahora bestial porque sigue al oil pero como contaba estos managers lo que se dedican es a adquisiciones sin ton y son metiendo mucha deuda emitiendo acciones como confeti viviendo ellos bien pero los accionistas no tienen nada realmente porque no se genera valor o sea esto que han hecho ahora de coger una deuda tan bestia para acabar pagando un dividendo de 5% si vosotros sabéis lo que va a pasar si el oil cae a 40 con Vitex es que se vuelve a cero otra vez porque es insostenible un un market cap perdón un enterprise value de 8,5 billones para una empresa que genera 1,5 ¿qué pasará si cae 20 dólares el oil? y no produce casi porque ya hemos visto en el 2020 con el oil a 40 tuvo fricais lo positivo de milagro vamos 18 millones con 80.000 barriles diarios entonces es una empresa que tiene está y no sé está solo está Crescent Point está Cenobus vamos hay algunos gestores como el de ayer que domina su cartera y es o sea las tiene todas vamos entonces claro con leerse dos tweets de de Eric Nuttal no no es suficiente para saber de esto ¿vale? entonces realmente la gran verdad es que las empresas de commodities son shorts todas habitualmente ¿vale? igual que en biotecnología hay fondos que sistemáticamente shortean cualquier cosa de biotecnología los hay igual en energía ¿no? y bien hecho que hacen energía y otras commodities porque todos sabemos lo que pasa ¿vale? imprimir papel y tener un activo que se va consumiendo que va desapareciendo es la receta para eventualmente irte a cero o al guano entonces claro poder hacer lo que yo he hecho con Mao pues hombre hay que saber un poquito más que hacer estas cosas ¿vale? que todo se reduce a bueno presento una tesis de que el oil va a subir y que está el alcista y tal cosa o sea cuando veis algo así salid corriendo porque nadie sabe lo que va a pasar con el oil ¿vale? yo estaba ahí en 2014 cuando está todo el mundo igual de bullish que ahora y en la segunda mitad del 14 se fue de 120 a 40 y se volvió todo invertible ¿vale? entonces cuando veáis esto porque tú no puedes basar una tesis de una compañía en que la materia prima va a estar aquí o va a estar allá porque entonces estás sujeto y más si luego coges algo súper apalancado como esto pues imaginaos imaginaos el efecto de dos años de oil malo sin generar caja en esta empresa en la cotización si el oil se va a 50 pues un auténtico desastre ¿vale? entonces bueno ¿cuál es un poco la filosofía aquí de tipo de inversión? a ver yo tengo una posición larga en Mario L. Prom de por sí Mario L. Prom como tiene estos catálices y este nivel de growth y lo hemos comprado muy abajo porque hemos sabido anticipar lo que va a pasar y demás pues estamos bien y y va a crecer ahora evidentemente tiene un factor que va a influir mucho es el precio del oil si el oil se reventa para arriba va a acelerar la subida a Maurel y va a ser una máquina de ganar dinero si el oil se va a 60 pues se va a frenar más Maurel ¿vale? pero es evidente que partiendo de la cotización de una y otra que básicamente vemos que Maurel te puede dar incluso más cashflow que Bytex o similar pero que en un caso estamos pagando un billion o 1,2 enterprise value si quieres y nosotros estamos sobrepagando muchísimo 8,4 billones y jaleando las adquisiciones a 45.000 dólares el flowing barrel pues es evidente que si el oil cae cosa que yo temo que pueda suceder pues esto es una protección mis Maurel caerán o lo harán peor que lo que tenían que haberlo hecho pero ganaré dinero con el short de Bytex si el oil se va a la to the moon pues bueno estoy seguro y segurísimo que Maurel va a subir muchísimo más de lo que va a subir Bytex con lo cual sigo ganando esto es lo que se llama un par es una una cobertura de riesgos es parcial porque nunca me ha gustado hacer shorts pero es un instrumento útil en casos así lo digo porque más o menos la posición corta de Bytex se asimila a Maurel pero luego tengo otros productores también de oil que no digamos no estarían cubiertos compañías realmente muy baratas como Petronor Noruega increíblemente baratas cotizando ya casi a su caja y a una vez Free Cashflow o Arrow Exploration que de momento estas dos no han hecho nada pero llegar a su momento parcialmente también a ver tengo algo de oil canadiense con Tenaz y a Anthony Marino pero bueno tengo algo no tengo mucho porque es mi primera posición Tenaz pero eso es otra historia porque va también hay el TTF holandés y realmente es una empresa de hacer deals internacionales es otra situación pero también también sucede el día que el oil baja pues se puede afectar a Tenaz aunque de momento bueno lleva este año más de un 120% y tiene muy buenas expectativas pero bueno básicamente era esto no es tanto hacer bueno Bitex me cubre Maurel sino que Bitex me está cubriendo pues en general la exposición que tenga al oil es una técnica muy sencilla que es dentro de la misma industria shortea al caro long al barato y pues llevas ahí un hedge implícito de cobertura de riesgos también quería comentar un par de cosas más porque a ver hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en público y me parece vamos ya digo que esta presentación que me han enseñado un vídeo me quedé boquiabierto la verdad tiene una superficialidad en el análisis bestial pero sobre todo lo más grave es dar datos que no son que pueden llevar a la gente a engaño es decir en un momento dado se dice si bueno han metido más deuda porque claro porque ahora tienen más más cash flow y tal pero bueno no es mucha cosa el target es 1,5 billones así tal cual y se comió el hecho de que la deuda son 2,6 billones 2,6 que a mí me da igual que digan que el target es no sé qué pero cuando va a ser ese target si dicen que van a generar solo un billón y van a dedicar medio a ir a la caja que van a estar tres años para ese target ¿por qué no mencionas que la deuda hoy es 2,6 billones y que el enterprise vale un 8 y que el yield este que dan el dividendo que dan es una ruina pues no sé pero se tiene que decir porque si no lo malo es que haya gente que se lleve a engaño vale y ahora mucho peor aún os voy a enseñar otra a ver si lo puedo compartir bien en la misma presentación se llega a decir una auténtica animalada y es que Vitex gana dinero con el oído a 15 dólares aún gana dinero porque su coste de operaciones es de 14 bueno que es 41 creo pero si le quitas todo el capex es de 14 repito que dice que que los costes son 41 42 y que si le quitases el capex en caso de que baje mucho le quitamos el capex entonces el coste es solo 14 dólares aún la empresa gana es decir súper segura yo me quedé ojo plático vamos o sea solo hay que leer sus propios números expenses average royalty rate entre 21 y 22% de royalty con un VTI a 80 pues estamos hablando de 16 17 dólares operating operating entre 12 25 y 12 75 más los 17 ya tenemos 30 transportation entre 2 y 2,10 ya tenemos 32 general administrative casi 2 dólares por barril 34 interés de la deuda 3 dólares y pico ya tenemos 37 luego leasing y asset retirement obligations son 38 casi otro dólar 39 dólares solo de gastos y entonces dice en nuestro capital budget del 24 el capex ya os lo diremos no es un productor especialmente de bajo coste depende mucho de la cantidad de capex que meta pero como puedes decir que a 15 dólares aún gana dinero a 15 dólares no la vendes ni a 10 céntimos la acción así que bueno mucho cuidado con lo que se oye por ahí porque es que hay cada iluminado que en fin bueno yo yo viniendo viendo de donde venía el vídeo pues bueno también cualquier cosa podía podía salir de ahí ¿no? bueno entonces como conclusión con Mareleprom estamos bien sobre todo al precio que se recomendó inicialmente 3 dólares y medio de más bueno se recomendó aquí no se recomienda nunca nada sencillamente yo comparto los movimientos de mi cartera y información sobre compañías que me parece interesante ¿vale? pero al precio que entramos o que entré desde marzo abril pues es una sacada no porque llevemos a un 75 sino por el crecimiento que tiene por delante ¿vale? para mí este tipo de compañías es un sueño el nivel de cash flow que va a generar respecto al nivel de entrada o el nivel incluso que está hoy es bestial existen ciertos riesgos evidentemente que Asala no cierre lo veo improbable que que Gabon Oil Company pueda hacer valer sus derechos y robar el activo y luego no he comentado el tema de Venezuela que a ver el otro riesgo sería evidentemente que se vuelvan a emitir sanciones a Venezuela y demás esto se comentó en el question and answers también de la conference call y bueno la verdad es que Manuel Plon dijo algo que yo también ya me había imaginado más o menos y es que una vez se levanten esas sanciones va a resultar complicado volverlas a poner primero bueno como os comenté hay un interés real en que Venezuela vuelva al escenario internacional para aliviar el tema del precio del oil y sabéis que ahora con todo lo que está pasando por la zona del Middle East y demás pues puede ser un un actor que se necesite entonces o sea cobra todo lo que sea sitios fuera de 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 conflicto es decir ex Rusia ex Middle East y demás o sea África y Sudamérica son buenas bazas y claro al final las mayores reservas de de petróleo del mundo están en Venezuela y están poniéndose manos a la obra con montones de empresas entonces no sé dicen por ahí que que no se le espera a Venezuela a corto plazo bueno veremos de momento las sanciones se ha levantado como dicen ellos parece difícil que se la vuelvan a meter luego también comenté que hay un tema de un fondo de para ayudar al pueblo de Venezuela además que a mí me suenan esos fondos COVID también de la Unión Europea que siempre acaban en las manos que no debe que aquí en España somos especialistas en ese tipo de choriceos pues tres cuartos de lo mismo con la administración de Biden la oposición Maduro y creo que se van a repartir ahí toda esa tajada entonces hay un interés real también económico en que en que esto prospere entonces independientemente de esto de que Manuel Prón dijera que ve difícil que se que las sanciones se vuelvan a poner y tal lo cierto es que también dijeron que están negociando con Estados Unidos para obtener porque ahora ellos están tirando de la licencia esta no sé se llama 44 no sé cuántos que han sacado que es una licencia general que permite a todo el mundo volver a operar y demás pero que Manuel Prón está trabajando para tener su propia licencia particular igual que tiene Chevron vale por eso es muy bueno que hayamos sacado la cabeza ya ahora mientras esto está levantado y antes de que pueda haber cambios y bueno pensad que al final Chevron está en el mismo lago que nosotros en el lago Manacaibo en sí mismo el lago Manacaibo es la tercera mayor acumulación de petróleo del mundo entonces estamos muy bien ahí yo no creo que haya grandes cambios pues al final Maduro pues va a tener que hacer unas elecciones así que parezcan transparentes y tal bueno quizás le podamos enviar ayuda desde aquí a España porque somos especialistas en elecciones transparentes y bueno la empresa claro está muy barata por por los países donde está pero precisamente por eso tienes oportunidad de de meter deals de hacer buenas adquisiciones un poco lo que explica el bueno de Anthony Marino con Tenaz y es que es es muy difícil sacar la del estadio cuando vas a coger activos en Estados Unidos o en Canadá porque está todo muy trillado ya vale ese sería un poco el resumen rápido y las oportunidades están internacionalmente entonces yo particularmente con Tenaz que cubre Europa y Middle East con Newstratus Energy con José Francisco Arata que trabaja Latinoamérica pues como tercera pata a tener Maurel que trabaja África y Sudamérica pues me siento muy cubierto en este sentido de deals que para mí es la estrategia que funciona hoy en día bueno entonces como digo si si Asala se cayese por ejemplo pues sumaríamos 600 millones de Free Cash Flow solo con el OEA 70 pues bueno podría Asala tranquilamente llegar a 9-10 dólares ahí Asala perdón Maurel si sale todo con un billón pues nos podemos ir a a Market Cap de 15 perdón un precio de acción de 15 dólares 9-15 dólares y en el escenario más de rosas pues en un año que el oil subiese mucho pues 12-13 o entre 12-13 y 24 vale y luego claro tenemos la opcionalidad que esto es muy bueno de que Pertamina pues a ver Pertamina cuando adquirió Maurel bueno intentó adquirirla toda pero una copa de exclusión pero hubo mucha gente que no quiso y por eso sigue cotizando Pertamina habló de que quería a través de su de su rama internacional que básicamente es Maurel y ellos consideran internacional todo lo que es fuera de Indonesia y su patio trasero digamos de operaciones en su este asiático y básicamente orientado a África y Latinoamérica le querían meter 700 800 mil barriles de producción y claro fijaros bueno hoy no mientras siquiera he hablado de los totales de barriles con la adquisición de Tanzania serían 33.000 más 45.000 de de lo nuevo de Gabón de Asala serían 78.000 ya no hablamos ni de los pipelines que van a coger ni de la terminal que eso es más más negocio más ficas más cash flow y luego pues los los dos campos de Venezuela a tope 140 al punto 32 eso serían 40 y pico mil más los otros 78 nos pondríamos en 120.000 barriles ¿vale? Claro coges las empresas canadienses que producen esos 120.000 barriles y las ves porque no es Bytex solo en general es todas las empresas grandes canadienses que las ves o de este entorno de producción que las ves marca el cap de una alegría de 4, 5, 6 y luego un montón de deuda y una política al final que es la que bueno siempre ir haciendo adquisiciones ir estirando el chicle no generar valor por eso corto uno largo el otro bueno espero que poder volver a actualizar cuando cuando haya salido a sala iremos viendo también cómo va ese corto bueno básicamente esto ha sido todo si queréis preguntar algo usad los comentarios o nos vemos en el Discord gracias yes vamos a ver vamos a ver vamos a ver